Aún recuerdo cuando viniste a verme, te alojabas en aquella posada donde aún viven las tres culturas, con aquellas vistas y aquellos rincones, llena de recuerdos de mi gloriosa historia. Mi gente te puso en camino y tú acariciaste mis calles fuera del tiempo, descubriendo mis colores y mis placeres. Pero también te enfrentaste a mi acero y a las profundidades de mi oscuridad. Y te sorprendiste al ver que en mí hay más de un cielo, porque yo soy lugar del contraste, propio de los genios. Al mirar arriba llegaste a mi corazón y quedé desnudo ante tu mirada. Abrumado, intenté cubrirme con el dorado atardecer, sin aliento por tu figura. Por la noche, juntos nos relajamos. Y ya tarde, de regreso a la posada, por un momento pensaste que todo había sido un sueño. Pero alguien dijo que la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Descubre Toledo Descubre Toledo Descubre Toledo Gracias.